Estaba intentando salir decente, pero vengo de la piscina y llevo los pelos rojos porque me he quemado un poco. Así que nada, esto es lo que hay. Estamos en verano y vamos a descansar. Hoy vamos a hacer una fideuá campera. Como sabéis, mi hermano es cocinero y va a hacer una fideuá que lleva costillas, secreto y setas. Así que os vamos a enseñar cómo se hace. ¡Vamos allá! Y así se hace la fideuá campera porque está hecho con carne. Lleva costillas, secreto. Lo primero que ha hecho ha sido pasar los fideitos, rehogarlos en aceite y separarlos. Y ahora en la paella se está cortando la carne y la está rehogando. Y estos son los dos caldos que vamos a utilizar. El caldo natural aneto, el de puchero y un poquito de pollo. Porque necesitaríamos más de un litro de puchero, pero con el caldo de pollo le da un sabor bastante más suave, pero depende un poco de cómo os guste. Así se corta el secreto. Tiene una capa de brasa, como veis, espectacular. Y hay que quitarse de la clave. Porque si no, ¿qué pasa? ¿Le queda súper asiento? Muy asiento. A ver, que el asiento ya es un poquito, pero claro, si le metéis esa capa de brasa, mirad, ¡uh! ¡Qué pasada! Así que hay que quitarlo un poco. La carne ya está doradita y le acabamos de añadir las setas, que las setas son estas, setas sitake. ¿Esto está comprado en Carrefour? Sí, esto se encuentra en Carrefour. O sea, que se encuentra con asentados. Y lo único que nos faltaría añadir, que se me ha oído antes de deciros, es el blanquete. El blanquete es este de ahí. No sé cómo lo llamáis en vuestras respectivas ciudades, pero esto huele de maravilla. Ya está todo bien rehogado. Le hemos añadido, bueno, le hemos añadido, es un organismo, porque yo no he hecho absolutamente nada más que grabar. Un poco de ajos tiernos y tomatitos. Tomate triturado. Triturado, natural. ¿Pero tenéis? Ahí. Ahora falta ponerle qué. Mojar con el caldo, que rehogue bien y mojar con el caldo. Vale, pues ya lo habéis oído. Falta poner el caldo, que rehogue bien y mojar con el caldo, que entiendo que para esto, por ejemplo, ¿cuántas personas sería? Pues esta paella es pequeña, pero vamos, aquí cuatro personas, perfectamente. Bueno, cuatro personas depende, porque nosotros, por ejemplo, estamos con los niños y probablemente... Sí, la voy a hacer para seis. Para seis. Sí, pero es pequeña. Huele que te muere. Muy importante, el señor azafrán. Este es buenísimo. Azafrán de Navarra. Se pone un pelín. Nada, nos cuesta más, ¿eh? Ya, muy bonito. Bueno, ya lo había puesto antes, pero... ¡Mira, chiquis! ¡Qué rica!